¡Hola a todos! Hoy vamos a hablar de cómo generar riqueza. Es un tema que nos entusiasma a muchos, pero también puede resultar abrumador. Es un gran objetivo, ¿verdad? ¿Pero saben qué? No tienen que hacerlo todos solos. No tienen que hacerlo solos. De hecho, el camino se vuelve mucho más fácil y agradable cuando se tiene a la gente adecuada al lado. Piénsenlo como si se tratara de formar un equipo. Al igual que en los deportes o en cualquier gran proyecto, contar con un equipo sólido puede marcar la diferencia. Esto es para todos aquellos que están listos para hacer realidad sus sueños. Tanto si están empezando, como si buscan dar el siguiente gran paso. Tener un equipo de ensueño es crucial. Imagínense celebrando sus éxitos con un grupo de personas que les han apoyado en cada paso del camino. Ese es el poder de un equipo de ensueño. Al igual que un equipo deportivo necesita un entrenador que lo guíe, ustedes necesitan expertos que les ayuden a navegar por las complejidades de la generación de riqueza. Necesitan expertos a su lado. Estas son las personas que aportan conocimientos especializados y experiencia. Estamos hablando de un asesor fiscal, un abogado y tal vez incluso un asesor financiero o un gerente de negocios. Estos profesionales pueden ayudarles a tomar decisiones informadas, evitar errores costosos y maximizar su potencial financiero. Estos son los profesionales que les ayudarán a navegar por el laberinto del dinero y a salir victoriosos. Son sus aliados en este viaje. ¿Están listos para conocer a su equipo ideal? ¡Vamos! Juntos podemos lograr grandes cosas y convertir sus sueños financieros en realidad. En primer lugar, hablemos de impuestos. No le gustan a nadie, pero son una realidad. Un buen asesor fiscal es como un mago que puede hacer desaparecer su dinero, pero en el buen sentido. Imagínense esto. Son autónomos y ganan buen dinero. Pero se olvidan de llevar un registro de sus gastos. ¡Ay! Ahí es donde entra en juego un profesional de los impuestos. Les ayudará a encontrar todas las deducciones y a conservar la mayor parte del dinero que tanto les ha costado ganar. Recuerden, el conocimiento es poder. A continuación, necesitamos un abogado. Puede que estén pensando, los abogados son caros. Y sí, pueden serlo. Pero no tener uno puede costarles aún más a largo plazo. Digamos que están iniciando un negocio. Necesitan contratos, ¿verdad? Un abogado puede asegurarse de que esos contratos son inquebrantables, protegiéndoles de cualquier sorpresa desagradable en el futuro. Considérelo una inversión en su tranquilidad. Créanme, merece la pena. Jefes de empresa. Triunfar a lo grande. Aquí es donde ocurre la magia, donde los sueños se convierten en realidad y donde los grandes jugadores dejan su huella. Ahora bien, si se toman en serio la creación de riqueza, tienen que pensar estratégicamente. No se trata solo de tener una gran idea, sino de la ejecución y la gestión. Puede que necesiten un gerente de negocios. Esta persona puede ser el eje de sus operaciones, asegurando que todo funcione de forma fluida y eficiente. Esta gente es como los directores de orquesta, orquestando cada aspecto de su negocio. Se aseguran de que cada departamento, cada miembro del equipo y cada proceso trabajen juntos sin problemas, asegurándose de que todas las partes trabajen en armonía. Sin ellos, la sinfonía de su negocio podría desafinar fácilmente. Digamos que su negocio está en auge. Los pedidos llegan a raudales, los clientes no paran de llamar y su marca está ganando terreno. Están tan ocupados cerrando tratos que no tienen tiempo para llevar los libros, gestionar las nóminas o comercializar su producto. Las operaciones diarias pueden resultar abrumadoras. Un gerente de negocios se encarga de todo eso, para que ustedes puedan centrarse en lo que mejor saben hacer. Se ocupan de los detalles, desde la gestión financiera hasta la coordinación del equipo. Es como tener un asistente personal para su dinero. Se aseguran de que su salud financiera esté en plena forma, permitiéndoles concentrarse en el crecimiento y la innovación. Comienza su viaje hacia la riqueza. Aquí es donde empieza la verdadera aventura y se trata de dar esos primeros pasos cruciales hacia la independencia y la seguridad financiera. Ahí lo tienen. Generar riqueza es un trabajo en equipo. No se trata sólo de acciones individuales, sino de aprovechar las fortalezas y la experiencia de quienes les rodean. Consigan un asesor fiscal, un abogado y tal vez incluso un gerente de negocios. Estos profesionales pueden brindarles un asesoramiento inestimable y ayudarles a navegar por las complejidades de la planificación financiera. Pueden ayudarles con todo, desde la planificación fiscal y los asuntos legales hasta la gestión eficaz de las finanzas de su empresa. Recuerden que deben investigar, pedir recomendaciones y encontrar profesionales en los que confíen. Formar un equipo fiable es es esencial para el éxito a largo plazo. Este es sólo el comienzo de su viaje hacia la creación de riqueza. Establecer objetivos claros y planificar cuidadosamente sus pasos les pondrá en el camino correcto. Recuerden que la inversión más importante que pueden hacer es en ustedes mismos. El aprendizaje continuo y la superación personal son claves para mantenerse a la vanguardia. Ahora no olviden darle a me gusta a este vídeo y suscribirse a mi canal para obtener más consejos y trucos financieros. Su apoyo nos ayuda a ofrecerles más contenido de valor. Descargo de responsabilidad. Este vídeo tiene fines de entretenimiento únicamente y no pretende ser un asesoramiento financiero profesional. Recuerden siempre que cada situación financiera es única. Consulten siempre con profesionales cualificados antes de tomar cualquier decisión financiera. Ellos pueden proporcionarles un asesoramiento personalizado y adaptado a sus necesidades y objetivos específicos.